Hemos pedido información a Vialidad Nacional esta mañana. Nos han informado que a partir del día lunes, martes, van a estar refaccionando todo lo que es el paso de Arribaldi, la estructura, lo que continúa la montaña, los aviones, todo eso. Y bueno, va a haber tránsito dirigido. Esto significa que van a cortar un sector de la ruta para que circulen los autos que vienen de Ushuaia hacia Río Grande, pasan ellos, después pasan los de Río Grande a Ushuaia. Esto más o menos le va a llevar aproximadamente la reparación hasta mediados de febrero, principio de marzo. Una vez que terminen las reparaciones de los aviones, de la estructura de Garibaldi, van a empezar con la pavimentación. Esto también es un trabajo que se calcula que aproximadamente va a ser entre 30 a 45 días y la manera de trabajar también va a ser la misma con tránsito dirigido. Y después por otro tema, también nos adelantaron de Vialidad Nacional el tan esperado asfalto que queremos acá de la frontera nuestra, desde San Sebastián, nuestro argentino, hasta el bienvenido a Chile, ya está en etapa de preadjudicación. Así que eso es muy importantísimo para todos los jueguinos que sufrimos cada vez que nos vamos por tierra. Ya va a estar, calculo yo, que en febrero ya adjudicada la obra, estimo que próximo a trabajar y empezar los trabajos. No, no.